¿Qué tal? Yo soy Teresa Garza de CheckaLaMovie.net. Me siento muy orgullosa de encontrarme el día de hoy con Guillermo del Toro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Estamos fascinados con esta escalofriante y al mismo tiempo genial película Mamá o Mamá. Sí, muy bonita y muy terrible. La verdad es que sí. Primeramente quiero preguntarte, ¿dónde encontraste a estas niñas geniales, actrices, que súper, súper tiernas, pero al mismo tiempo, te confieso que me hicieron echar mis grititos de vez en cuando? ¿Dónde las encontraste? Bueno, iniciamos un casting de las niñas en Canadá, Gran Bretaña, Nueva York y Los Ángeles. Y encontramos a estas dos niñas en Canadá. Y la realidad es que Andy Muschietti, el director, fue muy, muy, muy metódico, muy extraordinariamente dedicado a encontrar a las dos niñas perfectas. Geniales las actuaciones de ella. ¿Qué tan difícil es trabajar con niños? Es más difícil para mí trabajar a veces con adultos. No me lo digas. Un niño es un actor natural. El niño está jugando a que es astronauta, cowboy, lo que sea. Y es una capacidad muy grande de ser, instantáneamente convertirse en el personaje. Por cierto, bueno, soy fiel seguidora de tu trabajo. Gracias. Y encuentro una constante, generalmente, y no podemos excluir en esto a mamá o mamá, sé que es familia, niños y terror. Absolutamente es cierto lo que dices. Bueno, yo creo que la realidad es que como me involucro solamente en producir películas con las que tengo algo en común, y en el caso de mamá estuve involucrada en la creación del guión, en la creación de la película, en la postproducción de la película, encuentro una simpatía por todo lo que hicimos, y una cercanía muy grande, pero definitivamente es una película que anuncia la llegada, creo yo, de un nuevo director muy potente en el género que es Andy Muschietti. Ahora que acabas de mencionar que algún tipo de identificación, ¿por qué? ¿Alguna vivencia en particular? No, no, no. Mira, me gusta mucho la idea de que el cuento de horror viene del cuento de hadas. Entonces, la similitud entre el cuento de hadas y el de horror es algo que intentamos explorar en la película. La idea de un padre que lleva a sus hijos al bosque para matarlos es tan cercana a un género de horror como a Hansel y Gretel. Entonces, es muy importante para mí esa unión. Creo que es fundamental en la creación de las películas que yo hago. Me encanta. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo, y por supuesto, una invitación al público para que vean la película de Mamá. Hola, soy Guillermo del Toro, y les invito a que vean Mamá el 18 de enero. Ya lo escucharon. Teresa Garza, checa la movie.net.